¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Falla! Ok muchachos, hoy estamos haciendo tres de los ejercicios más importantes para hombros. Recuerden que los hombros cuentan de tres partes, vamos a tocar las tres partes. Si quieren enterarse de cuál es la otra parte que hay que tocarte el hombro, por eso son ejercicios fundamentales, que no pueden saltar en su ejercicio de hombros, quédense aquí hoy, ¿ok? ¡Dale! Ok muchachos, ¿les gusta tener estos hombros? No, a mí tampoco. Por eso hago hombros todos los días. Mentira, todos los días no, pero si nada de la semana también. Un día dedicado a hombros, señores, porque los hombros son un músculo muy importante. Si quieren verse en verdad, en verdad, bien, pero bien, pero bien, pero bien machos, tienen que tener un par de hombros cabrones y también un par de trapecios. Entonces, por eso es que hacemos un día de hombros y trapecios. Hoy estamos haciendo mi trapecios. Vamos a hacer seis ejercicios. Y además vamos a hacer un poquito de espalda. Porque es el otro músculo que también te hace falta, para ver qué años, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar ya. ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Overhead Press. Este ejercicio es el básico, fundamental, cada vez que vayan a hacer hombros. Lo pueden hacer con mancuernos, lo pueden hacer con barras. Lo pueden hacer sentado o lo pueden hacer de pie. Si lo hacen sentado, tiene más posibilidad de ponerle más peso, ¿ok? Vamos a hacer, en este que es el primero, cuatro sets, doce, diez, ocho y ocho. Dos minutos de descanso. Vamos a darle bastante peso. Vamos a ir subiendo el peso a medida que avancemos, ¿ok? Vamos. Vamos a hacer un último set ya. Entonces, un pequeño tip. Recuerden siempre, para elevar la hipertropia y el crecimiento muscular, debemos trabajar con la sobrecarga progresiva. A medida que vamos avanzando, cada semana se recomienda que subamos cinco libras. Cada semana, cada dos semanas, depende de cómo ustedes se sientan. Recuerden, si es el momento en que, por alguna casualidad, están levantando, tienen algunas molestias, ¿saben?, en cualquier músculo, deben de trabajar, no seguir incrementando peso, sino trabajar ya en lo que es la forma. Trabajar con el tiempo bajo tensión, ¿ok? Que eso también incorpora peso a lo que estamos haciendo, ¿ok? Para así evitar lesiones y lograr que el músculo se recupere. Si pueden bajar un poquito de peso, también sería lo óptimo, ¿ok? Recuerden siempre eso. Bueno, vamos a pasar para Arnold Press, Arnold Press, Arnold Press. Ejercicio fundamental también, señores. El Arnold Press es un ejercicio que te trabaja todos los hombros, trabaja súper bien. Trabaja el hombro en toda su extensión. El delantero, el posterior y el central, ¿ok? Recuerden, Arnold Press. Vamos a estar haciendo tres sets, doce, diez y ocho. No te descanso. Vamos a darle. Entonces, muchachos, acá, arma es muy sencilla, ¿ok? Levantamos la mancuerno y bajamos rotándola, ¿ok? Recuerden la respiración importante. Cuando hacemos la fuerza hacia arriba, expulsamos el aire. Cuando estamos bajando, que no estamos haciendo fuerza, respiramos, ¿ok? Mantenga la respiración. Vamos, vamos. Puedo hacer con 50. Pues ahí no hay buen pie. Vamos, vamos al próximo. 3, 6, 15 repeticiones. Vamos a subir rápido, con fuerzas y bajamos lentamente. Recuerden hacer como un pezón, que puedan subir bastante para que puedan conseguir los trapecios. Aquí trabajan trapecios. Vamos a empezar a hacer la espalda, vamos. Vamos a estar haciendo lo mismo que podemos hacer en la barra que podemos hacer con el cable. Yo voy a hacer acá una y una. Voy a hacer en la barra y voy a hacer en el cable. Para no perder la costumbre. Después de eso vamos a estar haciendo otro más. Dale. Próximo ejercicio. Vamos a estar haciendo... No tengo aliento, bro. Dorsales. Ok? Ok? No tengo aliento. No tengo aliento. Ok? No tengo aliento. Vamos a terminar la rutina de hoy. Super, super confortable. Está haciendo super bien. Trabajamos los hombros completos. Espalda, espalda. Trabajamos los hombros. Perfecto. Señora si les gustó, suscríbanse. Compártanlo con los amigos. vamos a tener otra rutina dale